This is the remix, Nico en el beat Ya tu sabes, la unión más grande de los boricuas y dominicanos latinas en el mundo entero We invented the motherfucking remix, Baby Ink, ya tu sabes Ajá, ey yo, alca en el pa, junto a JN3 I got what you need girl, come on Pa, hecha pa' acá Tengo una sorpresa, te la voy a dar Move it, déjame ver Tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando, ma Yo quisiera ver Tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está gustando, ma Yo listen girl, me tiene loco, I'm staring at your booty Ma yo quiero, pégame, dámelo You wanna go to the motel, I'm gonna give you what you want You know I got it Solo quiero que tú te muevas como lo sabes hacer Open time, just work it, baby Tú eres la que quiero yo más Yo sé que tu rodilla pita un chamaquito como yo Que le meta y que cante como yo Que te besa, te acaricia y que te abrace Y que contigo de la raya se propace Bueno, mejor hagamos las bases Pa' mí que esto va a ser un gran desenlace Que le meta o que cante como yo Lo sé como nosotros, seguro que no Echa pa' acá Tengo una sorpresa Te la voy a dar Mube, déjame ver Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Ay algo que de ti me está Yo quisiera ver Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Ay algo que de ti me está provocando What up ma, I saw you on the block with a bottle of hit knob Click locks, tight skirt made a nigga dick rock Lip gloss, shine alone with the wristwatch We can kick it, I ain't rich but I'm a big shot I sling rocks and when I'm hungry I stick spots Believe me, I'm full of surprises like a gift shop My whips fall from a benzo a bima Hope the dirtiest that needs a clean up Ellos de atrás que le gusta el mambo Se quita la ropa peleando Todo se envuelve La vida no resuelve Ellos de atrás que le gusta el mambo Se quita la ropa peleando Conmigo se envuelve La vida no resuelve Má, echa pa' acá Que tengo una sorpresa Que la voy a dar Mujer, déjame ver Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Ay algo que de ti me está gustando No tengo, yeah Papi La compañía Flow faster Enca Mijadad Demasiado Nico Kaise Kaise Yo, yo, baby El que implantó los remix Oye No hacen como nosotros Seguro que no This is the remix Acá en el par El maravilloso Junto a JN3 Má Má Echa pa' acá Que tengo una sorpresa Te la voy a dar Rrrr 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 Gracias.